Miren, la verdad es que el gobierno habla de muchas cosas, pero muy pocas veces habla con la verdad, en realidad. Por ejemplo, en los hospitales se han retirado personas, se han retirado médicos, se han retirado enfermeras. Esos médicos, esas enfermeras nunca fueron sustituidos. Ahí hay un presupuesto. Entonces, que no vengan a decir que no había, que no han podido contratar porque no ha habido presupuesto. Ahí están esas líneas presupuestarias. En el Catarino Rivas, por ejemplo, se retiraron muchos médicos. Ahí está la estructura presupuestaria y lo que menos hicieron fue contratarlos, fue sustituirlos. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Precarizar la prestación del servicio. Se dejaron de ejecutar 800 millones solamente el año pasado. ¿A dónde va ese presupuesto? A un gran bolsón. ¿Para qué lo ha utilizado el gobierno? Para sus programas asistencialistas, para usarlo a discrecionalidad. Y él sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando. Es una cosa seria. No estoy mintiéndole al pueblo. Los que han cometido saqueos en este país han sido el mismo gobierno. El pueblo nunca le ha robado un 5 al gobierno. Entonces, estamos hablando de esas situaciones. Quienes están precarizando la prestación son ellos mismos. Es el mismo gobierno. El que ha sido incapaz ha sido el mismo gobierno. El presupuesto. Si ellos tuvieron una buena planificación y eran empleados, ellos tienen la oportunidad de presentar al Congreso para que les autorice el presupuesto. ¿Por qué no se les... Si ellos saben cuántos médicos en servicio social ingresan. Ellos ya lo saben desde el año anterior. ¿Por qué no presupuestan esa cantidad de dinero, sino que les hacen siempre pasar por el periodo de huelgas, de dejar de dar prestación a la gente? La verdad es que quien es incapaz y el que ha mostrado incapacidad ha sido el mismo gobierno y no es creando más leyes. Nosotros tenemos un estamento jurídico muy fuerte. Si hay gente que es incapaz, le apliquen la ley del servicio civil, la ley del trabajo. Pero el estamento jurídico que tenemos es suficiente. Que no sigan haciendo más leyes para enredar más las cosas. La eficiencia del gobierno debería pasar por el compromiso con el pueblo. Y ese es el que definitivamente no han tenido. No se ve por ningún lado compromiso con el pueblo hondureño. Doctora, tengo en la línea a Daniel Durón. Este es el señor Madero. Está también usted y creo que está también en línea el señor Arnaldo Hueso, que es ministro de Educación. Yo solo quiero consultarle algo porque alguien me escribe aquí. Eduardo, que le diga a la doctora Zuyapa Figueroa que una de las causales por las que ellos se están oponiendo es porque se les quita el privilegio de no pagar el impuesto sobre la renta a los médicos, que son millones que ganan al año y no pagan impuestos. ¿Qué reacción tiene a ellos? Yo le puedo decir a esa persona que le puedo remitir cuánto pago de impuestos. Los médicos pagamos impuestos. Sí, sí, sí. Nos los deducen directamente en la Secretaría de Salud. Así que eso que está diciendo es mentira. Es que dice que están cobrando en cash, así como en la venta de carne en el mercado, que no dan recibo, que no dan factura. Eso es lo que me están diciendo acá y que quizás eso es lo que quieren evitar. Solo es una pregunta que se la reitero porque la gente me está diciendo acá. Los médicos pagamos impuestos. Somos los que más impuestos pagamos. Los evasores de impuestos son muchos de los empresarios que fundan ONGs a las que le están pagando incluso dinero del mismo Estado para evadir impuestos. Eso es lo que no pagan. Eso es lo que la SAR debería perseguir. Las exclusiones, esos estados de excepción que se hacen que no pagan impuestos. Esas compañías que venden comida chatarra, que enferman a la gente. Eso es lo que no pagan impuestos, no nosotros.